¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en... ¿Dónde vamos a estar amigos? Rainbow Sheets, mi vida es a quien tenemos por aquí Es Hellboy, no amigos, es Olyx Uno de los personajes que... Bueno, realmente no hice una guía cuando salió Por el hecho de que no me inspiraba de más confianza Pero bueno, igualmente hay que hacerle guía a todos los operadores Este personaje es un personaje En defensa, como veis, de velocidad de 2 Y salud de 2, es decir, es intermedio Y tiene una habilidad llamada Brío de Rema, un movimiento rápido Que permite ir más deprisa, demoler muros Rompibles y hacer retroceder a los enemigos Pues tal cual, como veis, de sensualidad Es un personaje hecho para embestir Es una cabra, de hecho esta skin Le viene, la verdad que, amo, que ni pintado La verdad, pero está guapísima Para la gente que se lo pregunta, esto es de la skin de Halloween Del tercer evento de Doctor Curse que hubo como tal En fin, que es una maldita pasada Es un personaje romer, es decir, es un personaje que va Por fuera de la defensa como tal Buscando a los enemigos, de ahí que tenga Esta habilidad tan chula, que bueno, de por cierto Es infinita, para meter esos Pequeños spring o dashes Como quieres llamarlos hacia el frente Y con esto puedes embestir a los enemigos Derribarlos, a los escudos le haces lo mismo Le pegas a los escudos, tiras al suelo Y todas esas cositas La verdad es que mola bastante, de verdad Mola bastante Y aunque, oye, aunque cuando embistas No los hieres Es decir, no los quedas heridos en el suelo Sigue cierto que los tiras un ratillo Y puedes jugar un poco con ellos Un poco troll, pero la verdad es que está bastante guay Como tal, es bastante divertido este personaje Aunque obviamente la desventaja de todo esto Es que cuando tú embistes una pared Para flanquear al enemigo Que es para lo que realmente se pensó Tardas bastante en sacar el arma Por lo que no es tan bueno como parece Pero está guay Es un personaje que gracias a su armamento Con su habilidad y sus dispositivos Y todo en general Hace que sea un romer bastante interesante Cuanto menos Pero bien gente, antes de ver Obviamente todo esto mucho más en detalle Vamos a ir a ver todo su armamento Que por cierto, tiene la T5 El arma de elección como tal Tiene las PAS-12 De secundaria tienen la Bifleaf Y la USP-40 Dispositivos Tiene tanto armas de proximidad Como alambres Yo como tal gente Utilizo estos armamentos de aquí O mejor dicho Todas estas configuraciones Vale, la 1.5 Aquí de cañones Tenemos como veis el compensador Aunque podréis poner el que vosotros queráis La verdad Los suyos que le pongáis El reductor de fogonazos Y poniendo una Como llevo un tiempo sin usarlo Vamos a meterle la empeñadora en ángulo Para apuntar mucho más rápido Obviamente cuando vayamos Pues eso, a apuntar Vale, no tenemos láser Y en fin, esa sería la configuración Con la escopeta La mira que os dé la gana Tenemos esta de aquí Láser Ya que lo he dicho Con la escopeta es más que obligatorio Tener el láser Por el hecho de que Casi siempre dispara desde cadera Y ahora bien Tenemos dos opciones Tenemos o la Bileaf Que es un arma que personalmente A muy corta distancia Revienta Vale, es un arma que a corta distancia Revienta y mucho Contra los enemigos O la USB 40 Como veis El daño de esta es de 30 Y el daño de esta es de 48 ¿Por cuál os decantáis? Amigos Tener una cosa en cuenta Este personaje Como en vista de las paredes Puede haber rotaciones Así que tampoco es muy necesario Que tengamos esta escopetilla ¿Vale? Esta pistola escopeta Así que os podéis poner La que os dé la gana Y dispositivos Yo recomiendo la arma de proximidad Por el hecho de que Joder Es un chivato Que puedes ponerlo donde tú quieres Te va a avisar sí o sí de todo Sin embargo los alambres Pues un dispositivo Que tú tiras al suelo Y el enemigo Puede comérselo o no Sin embargo la arma de proximidad Como la puedes esconder Pues creo que funcionaría mucho mejor ¿Cuál es la función real De Oryx como tal? Bueno pues aparte de ser un romer De estar siempre fuera del punto Y intentar cazar Todos esos atacantes Que intentan entrar al punto Pues abrir rotaciones Sería una de las primeras Que debería tener Porque nada más empezar Pues eso Tienes que abrir rotaciones A base de investidas Le pegas una pared La abres Te quitas 5 de vida Y a otra cosa Antiguamente te quitabas 10 de vida Por lo que no era tan 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 necesario Mejor dicho no era obligatorio hacerlo Porque joder Le quitabas 10 de vida Y era bastante Pero el día quitándote 5 Y teniendo la vida que tiene Está bastante bien Después de hacer estas rotaciones Lo que tienes que hacer Es literalmente Ir a por los enemigos Gracias a su habilidad Tienen la habilidad Como tal Valga la redundancia De poder moverse por el mapa rápidamente ¿Por qué? Porque tiene cada pocos segundos De nuevo su habilidad La cual se va recargando Por lo que puede estar En diferentes zonas del mapa Con bastante rapidez Una pasiva también que tiene Oryx Y la verdad es que está súper chula Es el hecho de que puede subir Por las trampillas Es el único personaje Que actualmente En defensa Puede subir por las trampillas ¿Cómo? Tiene dos opciones Una de dos se sube Y una de dos se sube Y a la vez escala ¿Vale? Porque como ya sabéis En este caso Al poder subir la trampilla Puede También tengo una cosa Pega un pedazo de bote Lo que hace es escalar Y luego lo que hace es subir O puedes escalar Y luego puedes ponerte a mirar Si te renta o no ¿Vale? O quedarte incluso un poquito Ahí campeando A ver qué puedes hacer Pero bueno En resumen Lo que más caracteriza a Oryx En este caso Es tanto las embestidas Que puede hacer Para derribar a la gente Para tirarla al suelo Aunque luego se levanta obviamente Bastante guay Por eso el tema De que tenga las copetillas Que es una muy buena opción Para el hecho De poder romper Todas las trampillas del mapa Y luego poder subir Entre todas ellas Y así poder Moverse por el mapa rápidamente ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El poder de cien de likes Venga si le es Que yo lo vea O me enfado ¡Esa es! Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo ¿Contra qué es bueno este personaje? Obviamente gente Contra los escudos ¿Vale? Este personaje es muy muy bueno Contra personajes lentos En este caso Personajes que lleven escudos ¿Por qué? Porque este es el único personaje Que aunque tenga la guardia puesta Es decir Montaña con su guardia activa Con su habilidad activada En montaña Este personaje puede embestirlo Y tirarlo al suelo Por lo que este es muy buen personaje Contra escudos Literalmente es una locura Ya que una vez que los embistes Puedes sacar el arma Disparar Y está muy muy bien Quitando eso Obviamente va también muy bien Para hacer run out Es decir Para salir fuera a la calle Meter este daos Meter esta habilidad Alejarse un poquito más Disparar a la persona Que está haciendo rappel Darse la vuelta Meter otra vez la habilidad Hacia adentro Y así moverse rápidamente Cuando esté detectado Está muy bien la verdad ¿Qué le hace counter a Oryx? Como tal No tiene ningún counter en especial Al menos ahora que recuerde Es decir No tiene un counter que digas Vale Este personaje le hace mucho daño Realmente no ¿Vale? Como su habilidad la tiene él mismo No hay personaje No hay cosas que realmente Le molesten ¿Vale? Ya que oye Una nómada le afecta igual que a él A todo el mundo Así que como tal No tiene counters directos O al menos eso que recuerde Si alguno recuerda actualmente un counter Es decir Un personaje que le haga mucho daño a este Sin que sea obviamente algo Que lo tienen todos Ya que Caramelo Un tiro a la cabeza lo mata Ya bueno como a todo el mundo ¿Sabes? Por lo dicho lo comentáis abajo en los comentarios Pero bien Este personaje es difícil Pues gente Aquí dice que bueno Que es mitad Yo personalmente creo que no es difícil ¿Vale? Ya que lo que hace es romper paredes Lo que hace es subir trampillas No me parece un personaje tan 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 complicado Obviamente gente Una persona que acaba de empezar a jugar No va a tener ni idea Pero una persona que tenga ya cierta experiencia No se le va a complicar mucho este personaje Porque es bastante básico a nivel de Sabérselo como tal Así que Como tal Es un romer Sin demasiados counters Es un personaje bastante estándar Recomendaría yo a este personaje Como tal Es decir Este romer A ver Tiene cosas chulas Como por ejemplo El poder ir rápido de un sitio a otro Subir trampillas Pero luego realmente son algo que No te van a servir de gran ayuda Más chulo que tiene Lo mejor que tiene este personaje Es justamente la T5 Ahora Si comparamos a este personaje Justamente con Lesión Que tiene el mismo armamento Misma velocidad y tal Prefiero Lesión mil veces ¿Vale? Pero el tema es de la habilidad que tiene Lesión Pero bueno Igualmente gente Está bastante guay No es un personaje malo Ni por asomo Así que como tal Si lo podría recomendar ¿Cómo utilizaría yo a este personaje En una partida? Para empezar El armamento tendría la T5 Tendría la Baily para abrir Como ya he dicho El tema de las trampillas del mapa Para así subir por ellas Y la alarma de proximidad Para así cubrirme un poco La retaguardia En caso de que quiera salir Y podría romear demasiado Y que necesite que alguien Me cubre las espaldas Literalmente tocaría esperar Ver dónde va a entrar el enemigo Incluso el poder hacer un run out Es decir El de salir fuera de la calle Mientras el enemigo va a entrar al edificio Ya sea cuando están rapeleando Cuando van a acercarse al edificio Y etc La verdad es que para hacer spawn kill O para hacer run out Es decir Para salir justamente fuera del edificio Este personaje viene muy bien Así que oye Para eso sí que lo recomiendo Y en resumen Como recomiendo a este personaje Jugarlo como yo lo jugaría Es justamente eso Moviéndose rápido por el mapa Ya que puedes llegar muy rápido A todas las situaciones A todas las posiciones Y una cosita que tienes en cuenta Cuando tú haces Este brío de rema Que no me acordaba el nombre Haces bastante ruido Así que ojito con eso Y otra cosa Cuando tú estás haciendo El brío de rema Una vez que lo haces No puedes pararlo Es decir Una vez que tú lo haces Hasta que no llegas O hasta que no da Por finalizada esa habilidad No para Por lo que Si vas a invitar a un enemigo Justamente fallas Y en lugar de darle al enemigo Le das al aire Como tal Hasta que no te pegues O hasta que no se acabe la habilidad No paras ¿Vale? La habilidad dura nada Un par de segundillos O un segundo Metes el zumbío este Y vuelves Pero como fallas amigo Te quedas todo vendido Pero bueno mi gente En resumen Tampoco hay mucho más Que decir de este personaje Visualmente está guapísimo Personalmente Está petado A nivel visual Y está bastante fuerte Y mira encima La cara de cabreado Que me lleva Aquí mi amigo De verdad Pero bueno gente Lo he dicho Un buen reto De 4.000 likes Para más videos Y por supuesto Si os he llegado hasta aquí En el video Comenta en la zona En los comentarios Oryx de mayor Quiere ser como tú Porque el tío Está petadísimo En lo siguiente Va destruyendo paredes Por todos los mapas Ya que seremos nosotros Madre mía Mi gente Un placer Y por supuesto Decidme en los comentarios Que personaje queréis Mi nombre es Caramelo Si no me conocíais A qué esperar para suscribirte Y por supuesto Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes